¡Ja, ja, 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 Zarkor Gay! ¡Como, como, como! Y OK, esto se llama Zarkor Gay Es un canal dedicado a videojuegos y rap plays Un famoso explorador dijo Que la grandeza está en lo que hacemos No en quienes somos Por fin podía dejar mi propia huella Y buscar aventuras Sin embargo Ellas me encontraron Recuerdo la playa Luego me desmayé y desperté en una cueva Había un ticolocorroz Y un cadáver ¡OK! Cuerpo de mujer y alma de guerrera No tengo miedo, tengo corazón de aventurera No sé cómo yo sola he podido llegar hasta aquí Pero estoy preparada para sobrevivir Cuerpo de mujer y alma de guerrera No tengo miedo, tengo corazón de aventurera No sé cómo yo sola he podido llegar hasta aquí Pero estoy preparada para sobrevivir Salí de casa En busca de miles de aventuras Y era hora de hacerlo yo sola y sin ayuda Siempre he sido una chiquilla de familia acomodada Mi padre viajaba y a mí siempre me llevaba No me ha faltado nada, ni comida, ni dinero Nunca he sido mala chica Yo consigo lo que quiero Ilusionada en este barco voy a mi destino Pero una tormenta se me cruza en mi camino Está todo lleno de agua, me muero de miedo Estoy perdida, sola herida sin mis compañeros En una isla con salvajes que me quieren matar He aprendido a disparar antes de preguntar Me he convertido en una cazadora, ¿quién lo diría? Tengo rabia y mucha sangre fría Me oculto por la noche y cazo por de día Soy una chica pero tengo más cojones que la mayoría Cuerpo de mujer y alma de guerrera No tengo miedo, tengo corazón de aventurera No sé cómo yo sola he podido llegar hasta aquí Pero estoy preparada para sobrevivir Cuerpo de mujer y alma de guerrera No tengo miedo, tengo corazón de aventurera No sé cómo yo sola he podido llegar hasta aquí Pero estoy preparada para sobrevivir